Todo esto hay que encuadrarlo también en lo que yo llamo la estrategia del calidoscopio. Es decir, la realidad la podemos observar a simple vista o con un microscopio, unos prismáticos, un telescopio. Seguiría siendo la misma realidad. Pero lo que nos han puesto delante, que muchas veces tú me lo preguntas, ¿qué está pasando? Lo que nos han puesto delante es un calidoscopio. Nos han hecho creer que es para ver mejor la realidad. No, 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 es para distorsionarla. Porque a través de esos espejos, de esos cristalitos de colores, tan llamativos, tan entretenidos, lo que están haciendo es que no nos demos cuenta de lo que se trama detrás de las bambalinas. Hay que pensar que efectivamente esto es un avance enorme para la ciencia, para la salud de las personas, pero la ciencia lamentablemente también ha sido utilizada a lo largo de la historia para el mal, para fines bélicos, para controlar poblaciones, de una manera o de otra. Y es lo que se está haciendo. Aprovechando que recientemente Elon Musk afirmó que su compañía Neuralink ha implantado su primer chip cerebral en un ser humano, vamos a ver este vídeo donde se habla de chips y nanotecnología. Esto que acabamos de ver en el reportaje en realidad es una tecnología burda. Estamos hablando de un chip grande, de gran tamaño, que se implanta debajo de la piel. Pero es que lo que estamos hablando es de nanotecnología que se está implantando en el cerebro. Es decir, algo mucho más avanzado que todo eso. Y además hay que pensar que esto no es nuevo. Esto lleva 40 años, más de 40 años experimentándose. Y estamos hablando que hace 40 años, en parámetros tecnológicos, es la protohistoria, ni siquiera la prehistoria. ¿Qué no habrá hoy en día una vez más? ¿Y qué no se estará haciendo? Hay que pensar que en los años 70, un gran científico pionero, José Delgado, trabajando en la Universidad de Yale, ya inventa un implante cerebral para estimular el cerebro, y no solamente estimular, sino conseguir emociones en las personas a las que eso lo había implantado. Pero claro, la cuestión es, bueno, tanto es así que el Congreso finalmente le expulsa de Estados Unidos porque dice que estaba aplicando un sistema, palabras textuales, totalitario de control mental. Pero es que claro, la cuestión es, ¿quién financiaba aquello? El Pentágono. Es decir, para uso militar. Y más concretamente, la agencia DARPA. No nos olvidemos de eso. Es decir, que por supuesto que tiene sus ventajas de aplicación para todos los humanos y ojalá solamente fuera para eso. Pero es que si vamos a los demás proyectos exactamente igual. El último, la última iniciativa, la que se llama la iniciativa Brain del presidente Obama, que lanza en el año 2014, se la encarga el desarrollo, es decir, para ciencias neurológicas avanzadas. Y se lo encarga a tres departamentos. Uno de ellos, efectivamente, de la salud, otro de ciencia, como lo podía ser menos, pero el tercero, el que va a llevar el peso, es DARPA, el Pentágono. Es decir, la agencia encargada de todos los desarrollos de alta tecnología de la defensa, de control absoluto. Es decir, es que luego se subdividen muchos subprogramas. Subprogramas que hay desde control absoluto mental, es decir, de modificar emociones, pasiones, sentimientos en las personas y también obligar, se le puede obligar a obrar de una manera determinada. Pensemos en lo que eso significa. Es decir, podríamos quitar el miedo a los soldados en combate. O al contrario, o simplemente que no tengan empatía, empatía hacia lo que están haciendo. Pongamos el caso de una persona que está trabajando a miles de kilómetros de distancia operando un dron que está bombardeando poblaciones, como digo, a miles de kilómetros de distancia. Pero que no tengan ninguna empatía sobre lo que está haciendo, que le parezca un videojuego. Eso se puede conseguir. Es lo que se conoce como guerra deshumanizada. Y es que en realidad, el manejar un dron lo haces a través de pantallas hoy en día. Por tanto, no tienes contacto visual con el enemigo. Y por tanto, careces por completo de cualquier tipo de empatía. Sigamos escuchando. Es decir, que tiene un lado absolutamente perverso. Pensemos, por ejemplo, en un problema en el que además Estados Unidos está especialmente involucrado. El tema del terrorismo. Uno de los grandes problemas es la radicalización. Imaginémonos que a alguien se le implanta un detenido, se le implanta un sistema en chip de estos, que le genere un proceso de desradicalización automatizado. Es decir, eso es algo que seguro que se está investigando. Segurísimo. Hay que pensar que de vez en cuando se les escapan algunos pequeños datos involuntariamente. Hace menos de un mes, oye, un mes, el que fuera candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Ben Carson, también uno de los neurólogos más reconocidos del mundo, con mayor prestigio del mundo, dijo en una conferencia, que fue muy comentado en esos ámbitos, dijo que era posible estimular el cerebro de tal manera que pudiera recordar perfectamente un libro que hubiera leído hace 60 años. Es decir, que hay algo que se está trabajando en esa línea, que se está trabajando en cómo controlar el cerebro. En noviembre del año pasado, sin ir más lejos, la Food and Drug Administration, el departamento de Estados Unidos que regula precisamente todos estos aspectos sanitarios, autorizó por primera vez la producción a una sociedad americana de un chip cerebral que grababa y estimulaba el cerebro. Grabar el cerebro significa que te están grabando todas tus emociones, que saben no solamente eso, que pueden llegar a permitir prever cómo puedes actuar en el futuro. Es decir, si se conoce, se parametriza, se matematiza ese proceso de cómo funciona el cerebro para llegar a cometer, por ejemplo, un atentado terrorista, se puede saber en las fases iniciales, prever que no llegue a ocurrir. Si es para este tipo de uso, perfecto. Lo que pasa es que estos chips implantados, lógicamente, tienen que estar monitorizados. Y ese es el verdadero problema, que ya te están controlando. Es decir, que se está trabajando en ello, otra cosa es que no se consiga. DARPA, la que comentábamos, el departamento de alta tecnología del Pentágono, se cree que ya han plantado chips a tiburones y a delfines, que tienen una capacidad excepcional radarística de detectar objetos debajo del agua para que detecten submarinos, que son indetectables, algunos de ellos, o a grandes profundidades, detectar barcos y detectar minas submarinas. Es decir, que se está trabajando en ello. Y otra cosa es que se llegue a conseguir un perfeccionamiento, efectivamente, como bien explicaba el doctor, en humanos. Lo que se está haciendo es, precisamente, a través de electroestimulación, por ejemplo, que un soldado tenga una capacidad de aprendizaje muy superior. Por ejemplo, que en vez de formar un piloto cuesta dos millones de dólares, por poner alguna cifra, pues si se puede conseguir reducir ese tiempo y ese dinero y que cueste 50.000 dólares, pues ¿por qué no? Sería un poco el personaje Neo de Matrix, el cual él mismo se mete dentro de su cerebro los conocimientos y de repente se convierte en un fenómeno en absolutamente todo. Eso es lo que se está trabajando. Pero también, una vez más, para controlar a todos aquellos que se consideren como potenciales adversarios. Incluso se dice que la Agencia Gubernamental de Estados Unidos, DARPA, está desarrollando implantes de chips que podrían tratar enfermedades como la epilepsia o heridas. Los diminutos chips creados por DARPA están destinados a introducirse en forma de implantes dentro del cuerpo humano, con fines muy definidos. La idea es que a través de este método se puedan tratar enfermedades como la epilepsia o el estrés postraumático e incluso curar heridas. Esto ya me parece mucho. Una vez injertados, los implantes de chips modulan los circuitos nerviosos para recuperar o mantener la salud de su portador, como aseguran los científicos responsables de este trabajo. El proyecto tiene financiación militar. El ejército de Estados Unidos ha invertido 80 millones de dólares y en principio está destinado a mejorar la salud de los soldados que vuelven de un conflicto bélico. Porque desde todo el momento que tengas la posibilidad de conocer exactamente cómo funciona el cerebro y cómo va evolucionando, por ejemplo, esos pulsos, teniendo en cuenta que todo es un sistema electromagnético, cómo van funcionando y cómo se va alterando, por ejemplo, una persona, lo que hablamos, que quiere llegar a cometer un atentado, que se está excitando en ese momento. Pero el problema es que estamos cayendo en 1984. El libro de Joe Sowell, es decir, la policía del pensamiento. Es decir, alguien que pretende llegar a cometer un atentado o cualquier acción criminal previamente va a ser detenido. Pero claro, muchas veces puedes pensarlo en un momento de obfuscación, pero no significa que lo fueras a llegar a cometer. Además hay que pensar sobre todo en marcarlo en algo mucho más tremendo. Es decir, actualmente estamos muy controlados, muy absolutamente controlados mentalmente desde el punto de vista externo. Permanentemente estamos bombardeados con noticias falsas, tergiversadas, la propaganda, la guerra de la información que está llevando a cabo las grandes potencias como Estados Unidos y Rusia, que es cada vez más difícil saber exactamente cuál es la verdad. Porque además está funcionando a nivel estatal. Hay una cosa que se llama la diplomacia digital, que precisamente es intervenir a través de las redes sociales para modificar los comportamientos o las actitudes por la apreciación que tienen los ciudadanos sobre ese país en concreto. Es decir, esto está funcionando. Y de repente pasaríamos algo externo al control mental interno. Interno. Es decir, una revolución absoluta. Y vemos que puede conseguirse. Y de hecho, en cierta medida ya se está consiguiendo. Simplemente puede ser como un leve picotazo de un insecto. Hoy en día se está trabajando con los insectos ciber. Es decir, los ciberinsectos. Que se les implanta, fijémonos, se les implanta un dispositivo cuando están en estado de pupa. Es decir, es nanotecnología para que luego, siendo ya insectos crecidos, puedan desplazarse y puedan ser utilizados, por ejemplo, para labores de espionaje de inteligencia. Imaginémonos que eso significa que no lo pueden implantar a cualquiera sin darnos absolutamente cuenta. Todo esto hay que encuadrarlo también en lo que yo llamo la estrategia del calidoscopio. Es decir, la realidad la podemos observar a simple vista o con un microscopio, unos prismáticos, un telescopio. Seguiría siendo la misma realidad. Pero lo que nos han puesto delante, que muchas de ustedes me lo preguntas, ¿qué está pasando? Lo que nos han puesto delante es un calidoscopio. Nos han hecho creer que es para ver mejor la realidad. No, no, no. Es para distorsionarla. Porque a través de esos espejos, de esos cristalitos de colores, tan llamativos, tan entretenidos, lo que están haciendo es que no nos demos cuenta de lo que se trama detrás de las bambalinas. Si todo esto, que es alucinante, lo sabemos todos prácticamente, ya que es público, lo han hecho público ellos mismos, imaginad por un momento en todo lo que se puede estar trabajando e investigando y que no conocemos. Dejadme en comentarios qué opináis.